Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Marta, Olga, Viviana y Geraldine Los saluda su Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 12 de mayo Luisa, Santiago, Luciana, Valentina, Iván, Sergio y Kevin Les dedican esta hermosa serenata al mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase Dime que sí, dime que sí Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dime que sí, dime que sí Y que me quieres mucho compadecente de mí Sí, señor, un fuerte aplauso para todos ustedes ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes La señora Marta, Olga, Viviana y Geraldine ¿Cómo están? Buenas noches, las saludas a Mariachi Juvenil Primera Clase Esperando que esta serenata que se las brinda Luisa, Santiago, Luciana, Valentina, Iván, Sergio y Kevin Sea totalmente del agrado de ustedes Sin más preámbulos vamos a empezar esta hermosa serenata Con esa linda canción que nos pidieron muy en especial Porque siempre van a ser las mejores mujeres de la mano Yo tengo a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Yo ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está volvada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto me canto mis canciones Para agradecerles no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis emociones Si señor y fuerte el aplauso Que sea para todas ustedes Yo le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida El sabor de la inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Es el día de tu santo Las aceres del cielo Brillarán en tu honor El canto de las ames El apoyo del viento Sobre el ánimo Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y bonito el aplauso para ellas Bueno, nos invitamos a tomarse una foto con el mariachi, por favor Las cuatro Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rima o prosa Quizás con una rosa Se los puedes decir Sabes una cosa Yo sé, y desde cuando llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Sabes una cosa Que no te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y bonito el aplauso que se escuche Bueno, alguno Que me regale unas palabritas para ellas, por favor Bueno, este detalle Es con mucho amor para todas ustedes Que mi Dios las bendiga Solo palabras de agradecimiento para todas ustedes Y nada, que disfruten este pequeño detalle Pero continuamos Con algo para que me la saquen a bailar ¡Todo! ¡Otra panitas! ¡Tap, tap, tap! Si eres duro, muchachos Pongan el albastecación Para cantarle a mi madre Yo no necesito Y si eres duro, no lloró Disculpe, madre, que traigo un cenata Traigo encendido Que emociona el corazón Y quita, linda, por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Quiero decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimento y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiérdese Quiero llenar un día de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Mi amor todos los días Y sobramos como Dios Y su plombo es en la gloria 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 ¡Gracias! Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tomé La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Chap, chop, chop, chop! Adiós 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 es el nombre que yo llevo. Bueno, será que os distingue ese sumerio de juvenil? Primera clase es en zapatear. Sí, señor. Vamos a continuar con las palmitas, a ver. Cha, 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 cha. Dice... Un, dos, tres. ¡Farechi! ¡Farechi! ¡Eh! ¡Ya! Un, dos, tres. ¡Farechi! ¡Farechi! El bueno del perro, que lo ve el helado, que lo ve el bajado, que lo ve el pujado, 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 pujado. El bueno del perro, que lo ve el helado, que lo ve el bajado, que lo ve el pujado, 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 pujado. Bueno, me van a acompañar ustedes, madres hermosas, las cuatro. ¿Sí? Y van a escoger a María Chi que más les guste. Al que más les guste, que lo van a escoger de la cintura, suavemente. ¿No? ¿No quieren? Están como muy tímidas hoy. ¿No? Venga, venga pues. Rápidamente. ¿Sí? ¿No lo quieren? ¡Ay! ¡No! ¡Tú también! ¡Sí! Bueno, entonces, dos representantes. Venga, sumarse. Eso. Y tú también. Tú también. ¿Sí, no? ¿No? Rápidamente. ¿Van a escoger? No. No, gracias. No, gracias. Van a escoger al María Chi que más les guste. Al que más les guste, que lo van a coger de la cintura. A ver. ¿Tú? ¿Tú cuál escoges? ¿Cuál 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 escoges? Eso. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, vamos a recordar algo bien chévere. Si quieres, eso, pasen al frente. Carly, que si puedes trabajar, por favor. ¿Listo? Y vamos a recordar algo que dice como... ¡Un, dos, tres, cuatro! Se prendió la fiesta, esa noche va a beber, traigan la visera Porque voy a serrucho, 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 esta noche serrucho, serrucho, serrucho Porque soy la clava, 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 clava Yo soy su carpintero, yo soy su carpintero Eso, le voy a dar la vueltica, por favor, y van a quedar viendo Frente, 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 eso Vamos a hacer el mismo pasito que hicimos ahorita para el mariachi Y dice, un, dos, tres, mariachi El vele el perro, que lo vele helado, que lo vele bajado Que lo vele pujado, 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 pujado El vele el perro, que lo vele helado, que lo vele bajado Que lo vele pujado, 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 pujado Que en mis días y en mis noches yo me dormí en el desierto Y en mis sueños seco templo, y te digo Y en mis días y en mis noches yo me dormí en el desierto Y en mis sueños seco templo, y te digo Ay, chico, bueno Sí, señor Sonar el suelo Muchísimas gracias a todos ustedes Bueno, no queremos despedirnos sin la ñapita del mariachi No sé si de pronto quieran escuchar alguna canción en especial Listo Vamos con esta Con esto se despide Este es su maravilla juvenil Primera clase Y fuerte el aplauso para las mamitas Que se escuchan A mi madre más te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser de ave tu santo Yo te canto Madre mía Hoy por ser de ave tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y un día mi dentro de glores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Soy tu hijo más humilde Que no ha tenido riquezas Pero sí tengo a mi madre Y con ella no hay pobrezas Pero sí tengo a mi madre Pero sí tengo a mi madre Y con ella no hay pobrezas Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y bonito el aplauso para todos ustedes Mil felicidades Así se despide Muchas gracias por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Gracias!